¡Pues yo te veo! ¡Lau! ¡Cállese! Bienvenidos a otro League of Legends Suporteam esta Como habéis podido ver estoy con una rincajisa ¡Hala! Que no sé ni cómo va, ¿dónde está rinca, 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 rinca? Ah, vale, es que... ¡La bestia! Es un Nasus infernal que va top Un Unake como Amumu Un Alpha como Trishmedevial ¡Qué mal! Un Kranza como un Twister Fate Y un Vito como Trish Tenéis que ver la foto de rinca, ¿vale? Y pensar que está diciendo ¡Mi Whiskas! Quiero decir una cosa ya que no lo ha dicho Vito Si me pregunté por qué estoy jugando con la cuenta de Haya Es porque estoy haciéndole un favor Que le estoy consiguiendo puntitos Los puntitos de Hayabusa Porque como yo juego mucho al LOL Hayabusa quiere al Samurai ¡Yasuo! 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 Ah, yo con esto lo juraba ¿Qué me comproba yo con...? ¡Ah, se me ha olvidado! ¿Esa memoria? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alfa! ¿Qué talisman te has cogido? El yo el de Vasil Ward ¿El amarillo? Sí Vale, pues me cojo yo el rojo Me he cogido el Totem Guardian El de poner wards Ya está, ya me acuerdo Me morí a pez El rollo del support ahora es Cogerse el que quita wards Y comprarse wards Entonces puedes quitar los wards del enemigo Y puedes poner todos los tuyos Ya Pero bueno, yo voy siempre por la piedra de visión Correcto, correcto La piedra de visión roja me deja poner 3 wards al mismo tiempo Y me olvido Exacto Y me olvido Exacto Es lo ideal para un support Has aprendido bien De que Haya de Montes ¿Sabes cómo va 3? Vito, ¿Hueles eso? Soy yo Vito, te tienes que poner Me ofende Me ofende Vito, Vito Escucha, escucha, Vito Mira Vueles fatal Vueles fatal Vueles fatal Mira, te señala con la manita Vueles fatal Vueles fatal Vueles fatal Vueles fatal Vueles fatal A Asintho le sale una cosa muy mal A Chinchao Me van a A Chinchao No tienen jungler ellos Sí, la le hice Ah, pero es que me van a joder porque ahora son 2, no me van a dejar a formear ¿Tenemos que cambiar de línea o qué? Hombre, a mí me vendría bien Que está el jungler, o sea, no hay support No tienen support Mejor, para mí mejor No, no, esto es una estrategia seguro Para joderte a ti Seguro A mí me lo suelen hacer mucho cuando voy a top Vienen 2 y luego se largan Ya, pero es que como un Asun se... Sí, pero es que no hay... Atento, eh Cuando te pueda la pilla Joder Tengo que hacer los last hit, tío ¡En serio! ¿Y no le pega la torre, tío? ¡Mira cómo se han quedado los dos! Putada Irnos para arriba, anda Es que es eso, Vito Tenemos que irnos para arriba Venga Cambio de línea Nada, me voy a terminar esta oleada Ahora está la araña aquí ¿Qué cojones es esto? Tengo dos aquí ahora, rinca La araña habrá intentado un gank Ah, vale, vale Pues vaya Intento más raro Joder, ni un solo ganchito, eh A ver, ha intentado un gank Pero no lo pillo No tiene ni azul ni rojo No sé, es que no están haciendo jungla Es lo que te estoy hablando Pues nada, tío Una que vente para arriba conmigo, anda Ah, no lo viste Entonces, no era que... Hay un ward aquí ¿No puedes quitarlo? No, se ha desecho invisible ¿Pero no tienes el ward para quitar wards? No Todavía no, lo tengo gastado Ah, ¿y por qué lo he usado? No, no, solo cuando él lo use Pum, pongo ward ¿Tú, el lido mío ahí jodiendo que me dejen subir la Q? A esa, a pillarla es imposible, eh No te rayes A esa, a pillarla para putearla Pero no, para... Otra cosa Qué pesados son, tío Tú déjame a mí Ganar dinerito No, si no te he quitado ni un minuto No te voy quieto No llego No llego No llego No llego No llego No llego Qué equipo más raro Vito, 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 Dales, Dales, no, no Estábamos mal, tío Cuando me dices estenuar, ¿qué me dices? La Q ¿Estenuar él? Joder, ¿no te has puesto estenuar? Ah, vale, vale, vale Nada, se hace Ah, hombre Vale, bien Joder Vito, ¿no te has puesto estenuar, hombre de Dios? Sí, sí, sí Es que no sabía lo que me estás diciendo Claro, tío, claro Yo estoy diciendo Qué habilidad estenua, ¿sabes? Digo, qué habilidad estenua Madre que lo pareo Ok, ok Es que ahí, si te hubieras puesto agresivo, las habremos reventado Voy para abajo No, me voy a equipar de otra forma, entonces, ¿se me puede acumular? Este se ha vuelto, ni nadie A ver si nos echan una manita abajo, una que es bobo Está la araña, aquí que no se va Paso, por favor Tranquilo, tranquilo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sobre todo yo Rinca no puede farmear La carta Parece que consigue hacerse el cáncer A ver No, tío Endron, endron, endron Me pone un guardia abajo No, no, pero no, no, reveles Endron, endron, endron ¿A quién le hacemos focu, no? ¿A quién le hacemos focu, no? Levanta a nadie Tío, tío Levanto... Defensivo, ¿no? Más defensivo Voy a poner un buen en río ¿Puedo? Lo que yo es hacer la Q Claro, claro No, ya Lo que pasa es que no puedo Pero espera que los niños se acerquen a la torre y ahí farmean No, ya, pero es que aún así no... Aquí siempre tiene que haber un cuarto Es que no me deja, tío, aún así Míralo, bajo torrito, ¿dónde va? Es que se han equipado rapidísimo estos tíos Se han equipado especialmente pena por ti Sí, 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 ya lo sé, mira, ve, bajo torre, es que no puedo, tío Estoy completamente jodida Sí, acá Esto pinta como madre Y eso es poco, decir A ver... Cuando me voy a comprar, no haya cosas contra esta gente Eh... Me voy a equipar expresamente armadura, para ayudar a la rinca Claro, vale, pues quédate arriba, tío, uno más defensivo, Víctor, yo ya está Sí, 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 es que si no, ni de coña Arrincar no la quieren dejar tranquila Hija de... Tú tranquilo, tranquilo, cámara, puro al ganchito Tú estás con tricks No hay nadie En la que te equipes un poquillo, ya empiezas a poner que más de vida ¿Dónde vas, arañita? Sí, puedo palmar un poquito la guía, tío Coño, no me han enterado de Kram, joder No sé por qué, pero pensé que Kram era el Twister Feed enemigo, ¿tú ves? Me he empanado por completo Que se están haciendo azul Que es una Katarina, coño Nivel 6, ya el tío ese, ¿sabes? Vale, Kram se fue Ni de coña, macho Esta arañita se tiene que ir, no aguanta más en línea Me cuesta mucho tener un campeón que no cure, eh Si estoy viendo la vida, me estoy poniendo súper nervioso Tranquilo, que me estoy curando yo Nos van a hacer bajo torre, tú no sabes Sí, pero si me golpea, que me golpea de mí Si no arranca pasiva Si no arranca pasiva ¿Pasiva? Pasiva, tú no has visto donde me acaban de matar, ¿verdad? Pito, Pito, dale, dale Este normal ahí tienes que ponerte agresivo, tío Si tú estás full de vida Y el enemigo está así tocado Tú agresivo, que estaba yo a punto de morir Por eso, mejor salvarte a ti, ¿no? No, no, tú agresivo ahí, si le empiezas a cascar, el tío se tiene que echar por atrás Vale, vale, agresivo Es que si lo hubieras entrado, lo hubieras echado con la E, no, ahora no, ahora estás solo Bueno, Rika, la cosa va mejorando, si cada vez que me maten a mí, ¿lo mato yo ellos dos? Sí, sí, para atrás, tío, para atrás Tienes que ver los momentos, tío Tienes que ver los momentos Estaba ella sola y nosotros dos Si le llegas a enganchar, la matábamos Le he hecho prender y le he hecho venenos y está muerta Mira, un momento atrás habíamos dicho que íbamos a ir defensivos Sí, sí, pero a ver, el estar ella sola con esa vida era muy jugosa Bueno, nos han puesto un guardo abajo Tengo L4 activado, pero no tenemos vida No, 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 ahora no, ahora no podemos atacar Ahora base, después esta oleada O lo que se pueda y fuera Yo voy a renovar el guardo Tío, es que no me da tipo de nada, macho Joder, qué coñazo de partida Bueno Lo odio, con toda mi alma No puedo Si tú lo odies, imagínate yo Qué enemigo Es que no tengo ni mi ulti todavía Yo tampoco, si no hay... Te lo suben más todos los dos 5-12, vamos, eh Sí, esta una cosa pinta mal Es que arriba están poteando mucha renca Me hacen bajo torre, tío Me meten bajo torre y de locura Me han roto la torre, ya no sé dónde está el otro pavo Y en medio también va bastante bien la Catalina Por lo que veo Joder No sacan todos niveles Rika, aprovecha Dale, dale, ve pillándolo ¿Cómo es posible? Yo les he visto poner aquí un puto ward Todo tú, yo Me cabrón Que te va haciendo falta el juego de oro Y, tío Le mataste con la Q Soda una satisfacción Sí, creo que sí Cuidado que ahora pueden ir a cualquier línea de esta Por aquí, eh Yo no sé dónde está el este Es un peligro Es un peligro Guarden un glass vendido de puta madre Vamos a ponerlo ya Uh Ahora posiblemente te deje más tranquila Si O te dan más por culo el El que te desfidiar No, más bien, eh Si te da más por culo va a ser otra línea Entonces me piraré yo para otra línea Bien, bueno abajo No, no podréis escapar No, no. No podréis escapar Vale Esto tenia que haberse le echado antes Mucho antes Tengo el ulti Vamos, vamos Buena Vale Vito, tienes que estar preso antes, tío Por favor Es que, ratón nuevo, tío Le he tirado cuatro, eh Le he tirado cuatro, eh Y yo, ¿que pasa? ¿que pasa? Joder, más arriba, tío porque te va a tener a votar ahora los propósitos de los clientes que nos hagan de nivel el amado a retirar la última línea reformando justo en el río por dios no sé cómo se aprobó para que en que voy a cargando algo un talento de catarina viene catarina el pp Vete, vete. Katarina aquí. No, Vito no. Muchas arañas ahí metidas. No, no, Vito no, 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 no. Pero se va a hacer más complicado, tío. No, no, no tenemos visión de lo que hay alrededor. Guarda ahí, Crank, cuidado. No hay más que escuchar ni este. Lo vi. Lo vi. Yo lo vi. ¡Lanza! Y la Kata también. Ha muerto un aliado. Se van, en serio? No, es una trampa. No, no es una trampa, dale, dale. Dale, dale. Parece que... Ah, no tienes hasta noar. No tengo nada. Porque no tengo ni vergüenza. Vete, vete, vete. No, no, vete, vete, vete. Invisible, tío. Ese es Medito. Tienes uno ahí. Uff. Uff, 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 uff. Vito, ¿tienes mod? Ahí tengo yo. Katarina, aquí. Estoy bajando. Tienes tu ulti, Alfa, que no tienes en maná, por lo que veo. No, me piro. Vito, me piro. Me van a acabar matando. Voy a aguantar aquí. Lo que pueda. Vito, ¿tú ulti? Lo tengo. Lo tengo. Tuiste, tuiste. Estás locísimo. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, ha salido bien. No, 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? Que se está reteando. Lo que pasa es que quedaron. Tranquilo, tranquilo. No, yo voy a base, ¿eh? Sí, sí. Uff, a ver si me puedo comprar ya la visión roja. Hombre, que puedo. Y botas de movilidad. Mira este. ¿Nada que lo has visto? Sí, creo que va rojo. ¿Vas por él o qué? Sin saos, ¿eh? Dale, dale. Reventarlo. Vamos, Rinka. Vamos, Rinka. Vamos, Rinka. Ah, que bien. No lo usó para escapar. Dale, dale. Sí. Sí. No se sabe cómo le ha dado, porque su cuerpo está al otro lado. La bestia. Vale, Vito, el estenor para Katarina, ¿eh? Ajá. Pero no se lo tires, tranquilo. No, 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 no. Que son tres, ¡colgao! ¡Va el de ahí! Me han hecho destenor para Katarina y lo posa por ella. Coño, coño, ya, pero... Vete a base, anda, vete a base. Vete a base, vete a base, ya. Va, estás muerto, vamos. No, no. Es que me había olvidado de comprar algo. Alfa. Dios, la torre no hace nada, ¿eh? Dale por muertos. No sé, claro. Tres, dos... Ah, no tengo maná. ¡Ya! ¡Lol! Bien, Alfa. Bien, claro, bruja. ¡Claro! ¡Nit! ¡Nit! Los que se meten en la cocina, ¿eh? Dios... Yo voy, pero... Yo poco, puedo ser. ¿Voy para abajo, yo? ¡Muna, mana, mana! ¡Tengo una! Voy. ¡No, no, que tiene que haber... ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Tío! en serio está salvado porque se ha tirado a un ah bueno te está revelando hay un guarda ahí en ese seto no jodas eh la araña fuera los dos de en medio está casi muerto es que gracias dale dale hija de puta es es que tristana mete una barbaridad ahora mismo no 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 vito vete 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 te va a matar te va a matar que tienes todos los minions encima yo estoy bajando si pero se va a aguantar bajo la torre es que estaba la araña con nada tío da igual tu eres support tío no puedes matar se tira cranshan eh vale esta catarina puseando mmm esas vendas hay que tirarlas bien que pinde de vende por favor si tío joder va a catarina para abajo bueno va a catarina por medio ya me he dejado no vito que te mueres no me lo hace me quedo con la jaca vienes yinzao yinzao no no y ahora que i patarina catarina catarina como charos como la edad tiene para ahora dos abajo tío qué parte de un montón la torreta ha sido destruida te vay no vito fue un placer no por lo menos lo has hecho yo tuve un rato en torre si ese sinzao va como no se cuatro o cinco veces que hace eso no no pero no me va a hacer con la gana de matar hombre así tu equipo ha destruido una torreta tú puedes al fallo no puedo defender ahí más me siento un solo top vamos en aquel yo tengo algo de vida ya nada joder macho por medio eh están tirando las minions mira ese como se va ouch déjame pasar déjame pasar que no llegaba tío yo he hecho lo que he podido he tirado dos torres eh has hecho bien nosotros hemos conseguido salvar a los individuos sin así como mmm tistana en bot tistana por abajo vamos por ella tistana 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 vienen 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 ayudarle vamos vamos tira la tira la tira tira la tira contra ellos no es donde estoy yo claro coño claro nos hemos espirrdigado eh no se pareis voy aquí al lado me lo llevo yo darle darle voy tío es que buaaah el Jarvan es que me ha destrozado joder tío Kran no me lo quites encima que voy mal qué asco el partido y se hacen los graciosos me encanta que han hecho es que yo no leo el chat enemigo nada nada si lo tienes quitado es por algo porque me ponen de mala hostia por eso por eso no te lo digo no me pilla a mí es que estoy invisible loo lo que voy a hacer es reportar al equipo del tren la araña esta nueva es malísima la araña si el resto no el resto no el Jarvan nace de putisima madre si 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 no te digo yo que no lo mismo dirán de trech lo mismo dirán de trech lo mismo dirán de trech tío déjame tu niño no no te he visto no 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 yo no puedo hacer nada tío tengo la con super baja que lleva de equipo ese ya por odios lamentablemente no puedo ahi va a tristana por medio compraos por favor a salvo no moment no no lamentablemente no te llame n n n que no n n Tienes que haberle metido la E ahí para que parar de autoataque. Joder, tío. Catalina, cuidado. Cuidado, cuidado. Y Jarvan, Shinchao. Shinchao y Jarvan y todo el mundo. Joder, es que me deletean. No puedo, eh. Vale, acá está para parar de autoataque hay que desplazarla, ¿no? No se va a hacer penta. No se va a hacer penta. Porque no quiero yo. ¿Y si te ponen en el chat, déjame el penta? Pues report, ¿no? Y ahora llaman al telefonito. Hostia. Buena guard... Ejecución. No, no, no la he contado a nadie. Ah. No hay que ir ahí, eh. Esto está lleno de minions, por Dios, no puedo ni andar. Estadla, venga. Bueno, joder, que nervioso me está poniendo, que no moría. Todo lo que viene. La Karina va para allí. Va para donde vosotros. Vaya. ¿En serio ustedes quieren hacer eso? No. Uy. Qué pena. Chinzao abajo. Toma, de balón. Uff. Bueno. Es muy puta esa tía. Lo llevo ya hace un tiempo que no sé ni qué hacer, eh. Chinzao abajo. Hostia. Hostia. Voy a vaso. Ha muerto un enemigo. Vale. No tiene que haber tirado su flash. No morí. Hijo de perra, chaval. Lo que me he tirado. ¿Pero si estás tirado? Dios mío, lo que mete Jarvan, tío. Qué barbaridad. No, ni me cuenta a mí por la barrera. Al que es blandito. Vale. Grande a hacer ventajas de Twitch. No voy a ir. No, de cualquier carry. No voy. Me bajo yo. Dejármelo a... No dejamos la torre de abajo, no me acuerdo. Eh... Están... Están juntos y caer. Están allí? No. Yo le he visto golpear a la barón. No, no. Pero hay Wards ahí. Ahora sí. Vamos. Voy, voy. No, no se lo hacen, eh. Están atar con la barbaridad. 12, se los están comiendo. Entra en Teamfight. Venga, venga, entra en Teamfight. Vamos. 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 Yo lo has pillado a un aranjo. No puedo entrar yo en Teamfight. No sé por qué no habéis entrado antes. Vecamos a los dos. Estábamos a por culo. Estábamos a por culo. Pero estaba... Eh, mierda. Se me acaba de ir en la puta cara. Estaba Kram. Con Twister ahí detrás. De un garón. Esperando a que se lo hicieran. Que no se lo iban a hacer. Sí, sí. Se dio la vuelta, editor. Sí, se ha quedado venando en plan... Ya pase. Tío Jarvan. No, no. Ir a por la torre de abajo. No, no. Vete, vete, vete. No, no. ¿Qué hacéis? Venid aquí. No, no. Venid aquí. Sentida. Venid aquí. Ah, vale. No, no, vengáis aquí. Oh. Hombre, cuando he visto ya a la Katarina y al otro... Pero a ver, ¿qué hacéis en una torre sin minions? Con la gente por ahí. Estáis muy locos. El Amumu lo ha tanqueado y he dicho yo, pues... Para ganar una partida. Para ganar una partida que está jodida, hay que dejar de hacer locuras, ¿no? No, no. Hacer más locuras todavía. No, no. Defender vosotros. Yo voy a pusear. No puseamos nunca. Pues estoy yo solita. A mí a mí estas dos me van a partir. Y estas 17 y yo el 13. Es nada. Yo aguanto yo aquí lo que yo soy. Pues nada. Aguanta como pueda, segundo. Hola. No, inhibidor roto. Estoy llegando. No, inhibidor roto. Ahí no te mueves. A ver, lo pego con ganchito antes. Desespera. Tienes Jarvan a por mí, ¿no? Me lo vuelo. Tío, a la araña. Va por culo. Sí, Jarvan. Jarvan de vida, Jarvan. Jarvan, ¿eh? Yudad a nuestros face, por dios. Es que no estamos ahí. Voy para abajo, si puedo. No venís conmigo. Joder. Por nada, ulti a la mierda. Aquí, Vito, ahí. Dale, Vito, dale, dale. Dale, Vito, dale, dale. Vale, es que dices ahí, pues ya voy. No, coño, que estaba Jarvan ahí. Venga, por favor. ¿Cómo puede meter tanto ese Jarvan? Lo tenías que haberle dado antes. Que te tirara a ti la ulti. Que te tirara a ti la ulti, quiero decir. No, a los dos. Es que estar dentro de la ulti de Jarvan es morir. Es... Es la muerte. Ayuda. Jejejeje. Hola. Mmm. Pup. Ok. Pasas por los volanditos. Joder. Siguiente. Pup. Es que se ha vuelto. Don. No. No, no. No, no. Ya va de skin. LOL. Joder. No, no. Ya. Que vuelvo, voy a intentar matar a Katarina. No, han salido los minis. Si, ya mismo ya está Si Si, ya mismo ya está Deja menos un minion fuera Deja menos un minion fuera Me la juego e intenta poner un war en baron Si, pero desde atrás No tienes porqué entrar Claro, claro, claro No, pero igual están por ahí Por eso digo que me la juego Si, pero desde atrás No tienes porqué entrar Vale, lo he dicho Oh, menos una trampa Están ahí, ¿no? Sí ¿Se lo han hecho? No, 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 me han librado Sí, se lo han hecho el varón Digo que sí, se lo han hecho Sí, 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 el varón, sí Por eso te he visto yo demasiado inactividad ¿Y qué hacemos? ¿Entramos o...? Depende Está aquí ya la triste y todo esto ¿Eh? Si se quedan haciendo el tonto, mejor para nosotros Voy, voy, voy Va a saltar aquí, va a saltar aquí Tienes que esperar por aquí Sí ¡Oh! ¡Wow! ¡Por fin! Los menos, se están tirando todas las bases ¡Dios! Arrinca no vaya solo con rayos No va sola Va sola, sí Vení, tío, me parto ¿Cómo te puede hacer tanto daño? Yo qué sé Yo me he comprado la malla y... Me estoy comprando... Tengo la Xavi también No, no, no la capa No, 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 largo, largo Te tenías que haber cogido el farolillo, tío Si la atacas, la matabas, ¿eh? ¿Tú crees que me ha dado tiempo a mí a verle la vida que tenía? Estoy solo, ¿no? Ah, bueno, está triste Ya está acá en ahí también ¡Bua! 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 El salto de uno y la mierda del otro ¡Bua! 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 Porque este es imposible No sé No sé No sé si se puede salvar o no ¡Bua! Es que no conseguimos hacer un teamfight No, a ver No se puede salvar porque ya solo nos faltan Es que siempre que hacemos un teamfight es porque nos vienen desprevenidos o... No conseguimos hacer un teamfight decente Esperando unos segundos y que salga alguien más Tengo mi ulti... ¡Uf! ¡Qué divinions! Por Dios, limpiar eso rápido ¡No me voy a hacer el juego! ¡Joder! No me adapto a la puta largura de la cadena, a los cojones Jarvan, cuidado ¿Dónde hay un error? ¡Pegarle, venga, pegarle Jarvan! ¡Vamos, un team Jarvan! ¡Joder! ¡Me equivocado! ¡Sí! ¡Cómo va a pillarle! ¡Uf! Será mejor que volvamos Sí, 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 que nos tiramos Los mines, eso no es como en la torre Porque se la pongo, en total ya Bueno, podemos intentar algo Si perdemos, ya perdemos Yo solo digo Pero ese Jarvan duele tanquearlo Porque... Con el equipo que tiene... ¡Eh! Están en fantasmas ¿Qué fantasmas? Que están... He visto que les han matado en fantasmas Mira, ves No, no ¡Buah! En serio, no, me ha dado tiempo Volverme invisible, tío Jarvan aquí O entras en invisible una sección Y me va a hacer por cierto Dos, tres, dos ¡Joder! ¡Dios! Se mea la vida de Mumu Con lo que cuesta bajarle, tío, ¿sabes? ¡Corre, Klaa! ¡Corre! Y se acabó ¡Pues sí! ¡Brinca! ¡Proporteales a todos! Hace tiempo que no jugo una partida normal De que carry support contra carry support No, ahora carry support contra jungler No, no sé qué Yo lo diría por los dos junglers Que nos te escargarían en el anterior, ¿no? Y ahora es cuando reportamos a todos ¡Exacto! Quedadlo con los nombres de los enemigos Y reportadles vosotros también Y bueno Pues ya lo veremos en otra partida De League of Legends Soporteame la del otro También Porque ya no es ni esta Es la del otro ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós 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 Gracias.